Hola amigos de YouTube, antes de comenzar con el video les informo que ya están los nuevos productos y playeras de paralogía este es el nuevo diseño de nuestra playera que dice Libertad con letras en inglés y tiene un diseño muy simpático, muy bonito esta es una de las playeras más recientes que hemos creado y también hay muchas más playeras esta tenemos la playera brujita que se está cargando, en unos minutos va a aparecer aquí aquí está la playera, en la parte de atrás dice bruja en inglés y en la parte principal tiene una pequeña bruja animada y también están las playeras de paralogía y de Yamal que también ya están a la venta aquí está y de Yamal igual forma bueno amigos les voy a dejar un link en la descripción o si quieren ir directamente a mi tienda debajo de este video ahí les van a aparecer los productos haciendo clic en cualquier camisa o en cualquier producto los va a llevar directamente a mi tienda y ahí van a poder elegir la playera que más les guste muchas gracias por haber visto este pequeño resumen y ahora si comenzamos con el video antes de comenzar con el video quiero agradecer a los miembros del canal a nuestro miembro del canal Felipe Allende Mayorga muchas gracias por estar unido desde hace 7 meses muchísimas gracias por el apoyo y un abrazo ahora si comenzamos con el tema del video porque este es un video premium un video premium es a lo que yo considero que es un video sin edición pero dando la cara y hablando de algo muy pero muy importante que va a dejar al mundo conmocionado porque es la información que les voy a dar a continuación este tipo de video lo lanzo de vez en cuando ahora si comenzamos y es que resulta que hace unas cuantas bueno hace unos cuantos días un alto mando de las fuerzas de Estados Unidos un poderoso militar se comunicó conmigo antes de ser asesinado a sangre fría en una de sus celdas fue asesinado por 17 personas con cuchillos fue golpeado, fue torturado de las peores maneras por dar esta información que yo les voy a pasar a continuación y es que en la Antártida los turistas están siendo agredidos por agentes del gobierno de Estados Unidos están siendo amenazados para que salgan de allí para que no cuenten lo que están viendo ya hay muchos testigos en la Antártida también y turistas, son personas normales que dicen que han visto una especie de nave que se puede como ver aunque está enterrada debajo del hielo que es una, dicen que es un ovni gigantesco y que se puede ver que se ve entre el hielo entre la parte visible del hielo se ve que está enterrada y por eso los agentes del gobierno de Estados Unidos están sacando a estas personas ¿por qué? porque es una nave, es un ovni del tamaño de la ciudad de Nueva York o sea que es grandísimo es muy grande este ovni y que adentro de este ovni hay una ciudad alienígena con edificios y todo esto muy sofisticados una ciudad, una especie de ciudad futurista donde allí habitan 700 mil seres extraterrestres de la especie de los reptilianos que son los que gobiernan el planeta en secreto y que por eso mucha gente muchísimos turistas de hecho me decía esta militar que habían descubierto que más de 6 mil personas perdón 6 mil personas habían, 6 mil turistas habían descubierto esta nave espacial y que muchos de ellos ya les habían tomado videos, fotos y que por eso los amenazaron y les quitaron sus videos sus fotos o a muchos de los que lograron escapar con esta evidencia los empezaron a mandar correos amenazándolos o llegaban a agentes con smoking a su casa a amenazarlos algunos fueron golpeados ¿por qué? porque esta información se iba a divulgar en las redes sociales como youtube como facebook como google y todo el mundo lo iba a saber y por fin ya iba a ser confirmado de una manera clara y real que existen los extraterrestres y lo peor de todo que están aquí instalados en nuestro mundo y que hay 700 mil seres reptilianos adentro de esta nave espacial que es una especie de nave desde donde allí gobiernan el mundo y por eso esta gente está haciendo amenazada y obviamente no quieren que la humanidad se dé cuenta de esto porque si se dieran cuenta las personas se darían cuenta que vivimos engañados y que quisieran descubrir la verdad y el sistema se caería esto provocaría una guerra entre los civiles y los gobiernos y en esta guerra cabe la posibilidad de que de que el gobierno pudiera ser derrotado porque toda la humanidad se rebelaría por más armas que tengan por más todo podría pudiera ser derrotado entonces por eso no es que esto no quieren que esto se descubra y ya esos seres reptilianos me decía el militar que me pasó esta información que bueno llevan instalados en la tierra desde el año 1965 en la tierra es decir ellos antes gobernaban en otro planeta desde otro planeta gobernaban la tierra pero que ya desde el año 1965 se vinieron a instalar a a este planeta en esas en esas bases extraterrestres no en esa ciudad extraterrestre entonces él me decía que esta nave en esta nave hay una bomba hay una bomba por si la humanidad se llega a enterar de que son reales y que están gobernando el mundo desde esa nave 700 mil extraterrestres tienen activada una bomba que es poderosísima que con esa bomba se podría destruir el planeta entero para destruir a toda la raza humana porque ya van porque van a ser descubiertos y no quieren que la humanidad descubra se descubran que los reptilianos están gobernando el mundo y por eso esta bomba está ya activada y solo se tiene que oprimir el botón o dar las indicaciones para que toda la humanidad todo el mundo sea destruido el planeta entero se se desintegre y ellos la activaron estos seres reptilianos la activaron precisamente porque supuestamente ya la humanidad se está dando cuenta de este secreto y que tarde o temprano y más temprano que tarde quizás en en unos nueve años más entre siete y nueve años más la humanidad se va a dar cuenta de que en la antártida hay una gran nave espacial enterrada debajo del hielo y que pues se va a descubrir la verdad y que por eso ellos van a activar esta bomba para destruir a toda la humanidad así que el fin del mundo podría llegar pues en el dos mil treinta y dos en el dos mil treinta y tres más o menos en esas fechas podría llegar el fin del mundo y esto se relaciona porque últimamente se han visto muchísimas manifestaciones de ovnis estos seres extraterrestres están viniendo a advertirnos de que hay no están en realidad no vienen están preocupados porque se podría dar una tercera guerra mundial sí pero principalmente los extraterrestres vienen y se están manifestando en nuestro mundo ojo los buenos porque los malos ya están aquí instalados desde hace mucho tiempo y estoy diciendo que los reptilianos ellos están viniendo para darnos una señal de que nos quieren eliminar quieren comunicarse con la gente común y corriente con los civiles para informarles que hay una bomba que puede destruir el mundo quieren tener contacto para informarnos para decirnos la verdad y para ayudarnos y ellos van a actuar van a actuar para que esa bomba no sea activada y el planeta entero no sea destruido con la raza humana y el planeta y el planeta